Música Ángel de Brito, 4, opinó, es un ritmo muy difícil. Estuvo prolijo, faltó explosión para el temazo que les tocó. Lourita Fernández, voto secreto, analizó, me gustó la parte que estuvo en rojo. Florencia Peña, 5, expuso, arrancó bien, me gustaba y ahí quedó. Me pareció correcto, le faltó un poquito más. Los empeines, Mica. Marcelo Polino, 4, subrayó, el paso básico es dificilísimo y el poco tiempo para ensayar les jugó en contra. Son las reglas del juego. El BARSM subió un punto. Total, 14 puntos. Mirá también. Música 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 Música